La desaparición de 255 mil pesos que eran parte del botín que atracaron los cuatro asaltantes la madrugada del lunes confirma la rapiña de elementos de la Policía Judicial del Estado, lo cual no solo es confirmado por el Coordinador de Ministerios Públicos, César Morales Guevara, sino que también ya se desató un escándalo por la investigación interna que ya se está llevando a cabo, pues del monto total de lo robado, que es de aproximadamente 400 mil pesos, solo se recuperaron 144 mil. En cuanto a este escándalo que ya se está investigando y que ahora tiene mal parada a la Policía Judicial del Estado, ninguno de los jefes policíacos de las corporaciones que participaron en el operativo y cacería de los zampones ha querido ser claro y preciso, pues el comandante de los judiciales en Tulum, Alfredo Serrano V, esto es lo que dice. Obviamente eso se sigue investigando, ¿no? ¿Dónde quedó el dinero? ¿O qué fue lo que sucedió? Hasta ahorita desconocemos, desconocemos. Por su parte, cuestionados sobre el mismo presunto acto de rapiña, ya que sus elementos fueron los que vieron quién levantó la mochila y se metió al monte, de hecho, así se consigna en la tarjeta informativa del 15 de febrero de 2010, el general brigadier retirado Jorge Mendoza Rodríguez, un poco más tibio y frío, mejor dicho, manifestó. La televisión salió que faltaban como 300 mil pesos, pues tengo entendido que fueron de los muchachos de la PJ, ¿no? Lo cierto del caso es que de este acto de rapiña de los 255 mil pesos, producto de la venta de tres días y que fue atracada el lunes por la madrugada, la tarjeta informativa que emite la Dirección de Seguridad Pública dice que quien primeramente tuvo contacto con el botín fue el agente Ariel Moroni Durán, de la PJ, de inmediato se mete al monte, cinco minutos después aproximadamente sale y le da la mochila a su compañero de apellido Canul, y este es quien lo lleva a la orilla de la carretera y allí la deja asentada, hasta que la policía municipal se hace cargo de ella en presencia del Ministerio Público. Desde Tulum, con imágenes de Cristi García, informo para Notivision Francisco Canul.